Decirles que la afección no solamente es para nosotros como municipios, sino que la afección va directamente a la ciudadanía. Hoy en día estamos socializando ya los presupuestos participativos para nuestra gente, se ve una reducción sumamente afectada. Como gobierno central nos ha reducido más de 110 mil, 120 mil dólares a un municipio pequeño como el nuestro. Entonces eso también es una afección para poder nosotros cumplir con nuestras obras, con nuestros proyectos que tenemos dentro de un plan de trabajo, dentro de la ejecución del POA para el año 2020-2021. Esto también decirles a ustedes que como gobierno central nos está adeudando también recursos, más de 400 mil dólares que nos ha deudado el gobierno central a nosotros como municipio y como presidente de la Asociación de Municipalidades de la SOE. También lo hemos hecho manifiestos pidiendo que se considere estos recursos dentro del presupuesto para el año 2020 al gobierno central debido a que necesitamos estos recursos que son y que por ley nos corresponde a nosotros como municipios. En la vía principal Girón-San Fernando hoy en día están haciendo un bacheo ya de parte de la prefectura con Asfaltar. Quienes son los responsables sería en este sentido de dar un mejoramiento, un mantenimiento de esta vía debido a que como ciudadanos pagamos un peaje para ingresar y salir de nuestro cantón San Fernando.